Mi amor, yo tengo una baja, y voy a súper precisamente, voy a comer, ahora ya, mi amor yo tengo una baja, tengo una baja de ti, yo no sé lo que me pasa, ¿qué es lo que me pasa a mí? Así me pongo el día, que ya no te veo, así me pongo el día, que ya no sé de ti, sinceramente ni yo mismo me lo quiero, esto bonito que estoy sintiendo por ti, así me pongo el día, que ya no te veo, me pongo el día, que ya no sé de ti, no es un capricho ni un antojo ni un deseo, esto es pasión, es amor, es fuerte, sí. ¡Que vive el amor! Y la gente pregunta, lo que no saben, ¿quién es su trabajo? Lo que le dio es un robollejo allá, yo no le pido, que es una baja. Mi amor, te voy a explicar, que eres una baja de ti, son penas, son penas cosas, son penas locas, que se apoderan de ti, impresiones que me esforcen, que te busquen, más infeliz a mamá, te confundes decir, porque divino cuando no estás en mi pecho, y yo en tu pecho decir que te siento feliz, pero es maluco al buscarte y no encontrarte, puedo jurarte que soy el más infeliz, y ten presente el calor, tocarte y no encontrarte, sinceramente quiero una baja de ti, si no te veo, me da una baja de ti, si no respondes, me siento una baja de ti. Si no te veo, me da una baja.